El Oriente Antioqueño es una región solidaria de gente pujante y emprendedora que le apuestan al desarrollo económico y social para su bienestar. Este es el Oriente Solidario. Oriente Solidario Con el patrocinio de la Cooperativa Pío 12 de Cocorná Cooperativa Asociada Fusoal Como una apuesta para impulsar el emprendimiento, la Cooperativa Pío 12 de Cocorná brinda el apoyo necesario para aquellas personas emprendedoras que buscan iniciar negocios que generen empleo y permitan el desarrollo de las dinámicas productivas y sociales. Como es el caso de Elber Londoño, oriundo del municipio de San Rafael, quien llegó a Cartagena solo con una maleta llena de sueños e ideales. Mi nombre es Elber de Jesús Londoño Álvarez, de San Rafael, Antioquia, el Oriente Antioqueño. Soy de una vereda del Ingenio. Hace aproximadamente ocho años llegué a la ciudad de Cartagena buscando trabajo debido al calor, estoy un poquito desesperado, sin plata. Conocí a la Cooperativa Pío 12 de Cocorná, donde accedía un crédito por 5 millones, monté una tiendecita. Y me fueron prestando más plata y fui emprendiendo. Ahorita tengo la panadería y me prestaron para comprar la panadería, el hotel. Estoy remodelando. Ya he tenido un poquito más de visualidad de generar más empleo. donde ya tengo el hotel y he visto que más el turismo, como meterme por ahí. Yo quiero brindarle un saludo a la Cooperativa Pío y a voz de agradecimiento, porque gracias a la Cooperativa, si ellos no hubieran venido hasta acá, a Cartagena, o si yo no me hubiera acercado allá, no hubiera yo llegado donde estoy y generar empleo. Con un apoyo entre todos, con la cooperativa y uno poniéndose las pilas a trabajar, logra. Y echa para adelante y genera empleo. Y es muy rico uno sentarse con otros paisanos, hablar y decir, vea, yo empecé, mejor dicho, con el mugre que tenía en las uñas, hablando vulgarmente. Y mire lo que tengo, genero empleo. Entonces se siente uno, es muy rico algo que uno lo siente en la sangre y es muy rico contarlo. En su presente y en su futuro. Promedios y Logística